La producción de caña de azúcar es una de las principales fuentes de ingresos en la zona, según le indicó el funcionario del ingenio, el general Rolando Delgado. Detalló que en la actual zafra se generan unos 2.500 empleos y además hay mucho movimiento económico, pues se calculan que unos 12.000 millones de colones circulan durante estos meses durante la actividad. Precisamente, el pasado 4 de enero comenzó la cosecha de caña de azúcar en los cantones de Pérez Celedón y Buenos Aires. Para esta cosecha se espera una producción que llegue a las 300.000 toneladas, una cantidad muy similar a la del 2015. En este momento, de acuerdo a las inspecciones de campo que hemos realizado, se estima una molienda cercana a las 300.000 toneladas para esta zafra, lo cual es muy similar al año anterior. El año anterior la molienda total fue de 294.360 toneladas, con una producción estimada y cercana a los 750.000 bultos de azúcar. La producción de caña de azúcar en el Cantón Generaleño camina bien y se espera que a mediados de abril ya se concluya la zafra. La zafra representa para la zona, para los cantones de Pérez Celedón y Buenos Aires, aproximadamente 2.500 puestos de trabajo directos y esta actividad le estaría generando ingresos brutos a la región, aproximadamente de 12.000 millones de colones. Ese es el ingreso anual bruto de la actividad sucarera de esta región. Si no hubiese zafra serían recursos que no llegarían a los hogares, afirma Delgado. Tendríamos una situación delicada en el sentido de que tendríamos menos fuentes de trabajo para un periodo en el cual hay una gran limitación de trabajo, como son los meses de enero a marzo, clima, la época de verano. Igualmente diríamos que la economía del Cantón vería cerca de 12.000 millones de colones menos que entrarían a esta región y por lo tanto tendría un efecto económico importante. La producción continúa adelante y se espera que más movimiento haya en los próximos días. Bueno, estamos contabilizando toda la mano de obra que se requiere, tanto para labores de cosecha en el campo, transporte, transporte de caña hacia el ingenio, personal que trabaja en la industria y los empleos que se dedican al transporte del azúcar propiamente hasta cada uno de los puntos en los cuales la ICA, que es el encargado de la comercialización del azúcar en el país, pues tiene sus bodegas de almacenamiento. En cuanto al clima, no ha habido afectación. En el ingenio esperan que el proceso termine con normalidad.